El blanco no es nada, el blanco es la nada, el blanco es que no hay nada, el blanco es este muro, un muro en blanco, es el enemigo el blanco, porque cuando se impone el blanco la música no suena, los cantantes no cantan, los instrumentos no se escuchan, los directores no dirigen, los actores no recitan, las bailarinas no bailan, los actores no lloran, el público no llora, la luz no ilumina, los aplausos no suenan, la gente no se levanta, no se levanta, los vices no existen, los telones se cierran, la sociedad se avergüenza, una hoja en blanco es el negro más absoluto, es que nos quieren con la mente en blanco, es que nos quieren con la mente en blanco, caiga el muro de la vergüenza, derribemos el muro del palacio de la música, por dios que se abra el telón, aleluya, porque si esto sucede, porque si esto sucede. La música suena, los cantantes cantan, las nubes se levantan, los instrumentos se escuchan, los directores dirigen, los actores recitan, los bailarines bailan, los actores lloran, el público llora, la luz ilumina, los aplausos suenan, la gente se levanta, la gente se levanta, los vices existen, los telones se abren, la sociedad se nos orgullece, aleluya.